Hola, soy Lina Rojas Hoy voy a hacer un video un video al seco que compré comercial y un video al seco que lo podemos hacer en casa Muchos mitos sobre eso es una corneta que está pasando por allí Cuado de los chacos Suscribirse Tienen sus comentarios y no dejen de suscribirse ¡SUSCRIBIRSE! Hola, soy Lina Rojas Hoy voy a hablar de Hoy voy a hablar No No Ahora si está enfocado Hola, soy Lina Rojas Hoy vamos a hacer de pestañas ¡Aaah! ¿De la serie? ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡No puede ser! ¡Noooo! Escribido de Adapter pero tengo mucho pelo a la cara Hoy les voy a... Puedes poner plumes pero no dicen de grosería, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.